Después de soportar más de dos años con la misma situación en su salud, Angie Parada llevaba en este tiempo con una enfermedad en sus pulmones que fue complicándose en los últimos días, hasta provocar su muerte el día anterior. Sus familiares indican que en varias oportunidades en este tiempo de aislamiento la habían llevado al hospital Emiro Quintero Cañizares, pero que antes no se le había practicado el procedimiento del COVID-19. Acá en mis manos tengo un eletro que se le hizo, pero por falta de no tener yo recursos económicos, porque usted sabe que ser uno pobre es lo más indignante que hay. Para leer el eletro ese me cobraban 12 millones de pesos, yo en un momento no los tenía, me tocaba que esperar que hubieran siquiera unos 5 o 6 cubos para poder traer un especialista. Y así ha sido el deceso de ella, nosotros la llevábamos a la atención del hospital para que nos la colaboraran. Y allá lo que le hicieron era, le daban un calmante y nos la regresaban acá a la casa. Nunca se dignaron de hacerle un examen para ver de qué venía presentando ella. El 6 de abril presentó complicaciones nuevamente y fue trasladada al hospital regional y según versión de su papá no la quisieron atender. Hasta nuevamente el 11 de abril que volvió a recaer en su enfermedad y ahora se rumora que sea posible el caso de COVID, que de esto hablan sus familiares. Pero yo quiero desmentir eso totalmente, porque a ella todavía no me le han llegado unas pruebas que digan, esto es, ve acá en mis manos, tengo un cidís que nunca se pudo leer por lo que le dio por falta de recursos económicos. ¿Qué está pasando acá en la salud de los ocañeros? Nos están dejando morir. Ya hoy no podemos ir por un dolor de estómago, un dolor de cabeza, con fiebre, porque ya es el COVID-19. La joven de 22 años duró 25 días con complicaciones graves en su salud y siempre le tocó estar en casa, aislada, esperando que le ofrecieran sus medicamentos. Hasta que hubo el deceso y lo último que en que ella ingresó al hospital, ni una llamada del centro de salud para notificarme de la estadía de la niña. Yo me tocaba desesperadamente, dime hasta la portería para pedir información y nada más. Ya la última vez que la llevamos, que fue el 13 de abril, volvió y ella se presentó con la enfermedad otra vez, porque ya ella no la podía aliviar yo, porque yo le estaba metiendo antibióticos de mi bolsillo. Ya ahí sí se dignaron de hacerle una prueba, exámenes del COVID-19. Ya ahí fue donde a ella totalmente la aislaron, ¿sí? La aislaron, pero entonces a ella no me le dieron la atención para la enfermedad que ella venía padeciendo. Es que esa enfermedad que ella venía padeciendo no hace dos días ni de tres, son de dos años que tengo las pruebas acá en mis manos. La familia de Angie Parada llora hoy su partida en medio del gran dolor de no poder acompañar a su ser querido en su última morada, ya que no solo la enfermedad se las arrebató, sino también la posibilidad de darle su último adiós. Gracias.